¿Por qué te comes los dedos, Gaia? ¿Por qué te comes los dedos? ¿Ah? No, echa manita aquí, echa manita aquí Chiqui, 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 chiqui Los dedos no Echa manita aquí, echa manita aquí Chiqui, 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 chiqui Echa manita no, mamita, ya te he dicho Muchas veces, preciosa Miren como estoy de linda De verde Ya tiene sueño ¡Gaia! ¡Gaia! ¡¿Pai?! Chiqui, 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 chiqui Echa manita aquí, echa manita aquí Chiqui, 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 chiqui ¡Gracias!